Ahorita tengo espagueti, entonces este lo voy a hacer con crema, no sé cómo se le llame o cómo lo llamen ustedes, pero ahorita lo voy a hacer con crema que le voy a revolver y por ejemplo también se le pone jamón o algún embutido, pero ¿qué creen que ahí había? Pero ya no, ya fue, entonces pues bueno, tocó nada más ponerle esto, vamos a revolverlo, yo no sé cómo lo preparen ustedes, pero bueno, por lo regular es como les digo, con jamón y así, pero no sé, denme ideas cuando haga esto y que se vaya, que ya no sirva el jamón, ¿qué se le puede poner? Díganme, díganme opciones, porfa, saben que no sé mucho de esto, pero pues bueno, así no voy a comer, pero lo voy a acompañar con algo que hice, que es el pico de gallo, no sé si en el momento que esté subiendo este ya lo ponieron como un pulparé el pico de gallo, pero este, pero lo voy a acompañar con eso, para que no sepa tan, tan simple, ¿por qué se le puede poner? Porque bueno, tenía pensado ponerle jamón, y este, y así, y sabe bien rico, pero así no sé, pues ya dimos, uno tiene pensado que el refri pues tiene las cosas, pero pues ya luego, ajá, se quedan ahí y ya se descomponen, entonces es lo que pasó con mi jamón, y nos tocó comer así solito, díganme si lo han preparado así, bueno, de hecho este lo hizo mi mamá, entonces me decía que lo hizo para mí y que nada más le pusiera la crema y el jamón, y este, y ya, y lo sirviera, y así, pero pues ya, ya fue el jamón, ni modos, entonces así me tocó probarlo, lo han comido así, de todos modos se ve rico así, pero como que le hace falta algo, algo, denme ideas, denme ideas de qué más se le puede poner, ya para la próxima ya saber qué se hace, voy a poner toda esta crema, pero bueno, entonces así, así quedó, como muestra, este, hoy no lo emplato, pero porque pues le faltan cosas, entonces no sé, no sé qué más poner, ah, ya sé, a ver, espérame un momento, lo voy a emplatar, va, entonces vamos a ponerlo en este plato, aquí tenemos un poquito de, de, ay, se me olvidó de espagueti, pues, este, y le vamos a poner también, aquí tengo un lado al pico de gallo, ay, creo que sí va a saber rico, así, ya se me tocó, entonces bueno, pues, algo improvisado, no sabía qué hacer, qué ponerle más, pero creo que va a saber rico, entonces vamos a ver, ya les diré, o ustedes también denme consejos de qué se hace cuando solo, ah, es así, va, bueno, nos vemos, bye.